Por la mañana. Bienvenidos a la anfitriona de la fertilidad. Nia Nia. Abrimos la doble puerta, al mismo tiempo que sincronizábamos nuestras voces, en una alegre bienvenida, hacia los clientes especiales que habían esperado desde muy temprano en la madrugada. Galante Conejo San, buenos días. Buenos días, señorita Sama. Con una sonrisa coqueta, la chica gato de cabello negro, caminó hacia el interior del bar. Tú. Uh, yo. Un dedo apuntó hacia mi cara. Era una joven elfa de cabellos anaranjados, quien con un rostro malhumorado, siguió a la chica gato, al interior del bar. Oh Nia. Eres popular con las chicas gato y las elfas Nia. ¿Cómo fue que llegaste tan rápido a esa tonta conclusión? Tonta, para nada Nia. Tengo bases sólidas, y que Ryu Nia te llevará a tu habitación anoche, es una de ellas Nia. No no, imposible. Agite mi mano, negando las palabras de la amistosa Anja-san. En realidad, creo que Ryu Ousan, preferiría que nunca hubiera aparecido en este bar. Oh no. Si piensas de esa manera, entonces no aprovecharás tus oportunidades Nia. Y Sir estará molesta Nia. Eh. ¿Qué tiene que ver Sir-san en esto? Sonreí irónicamente, hacia el nombre de la única chica en este bar, que ocultaba un secreto realmente desgarrador. Me pregunto. Si esa diosa, siquiera considera amigas, a estas lindas camareras. Gran El-san. Estás pensando mal de Sir, ¿verdad? Eh. Eso eso. Yo también puedo notar que Conejo Nia, está insultando y menospreciando totalmente a Sir Nia en sus pensamientos Nia. No, no. Eso es una mentira, una completa difamación, yo nunca pensaría algo como eso. Se te nota en la cara, Conejo Nia. Porque todo se resume con mi cara. En serio mis expresiones faciales revelan tanto de mis pensamientos. Gran El-san. Aunque soy ignorante de tu historia con Sir. Si piensas mal de ella, me veré obligada. A mandarte a lavar los platos, en solitario. No. Por favor, todo menos eso. Lavar los platos me lleva a tener pensamientos peligrosos. Además que Sir-san, aprovecha para atacar en ese momento. Uh. Atacar. Ante el sonrojo de Anja-san, y la mirada confundida de Ryu-san. Tape mi boca con mis manos, y negué rápidamente con mi cabeza. No, no es nada. Solo divagaciones mías. Estás seguro. Tu rostro está caliente, Gran El-san. La preocupación apareció rápidamente en las mejillas de Ryu, cuando su mano tocó mi frente. Estás caliente. Demasiado caliente, creo que podrías estar enfermo. No tienes que esforzarte tanto. Ayer fue un día complicado. ¿Quieres que te lleve a tu cuarto otra vez? Oh, otra vez Nia-Nia. Deja de hacer ese sonido por favor, Anja-san. Tal vez sea solo yo, pero tengo el presentimiento de que me están molestando a propósito. Oigan, ¿en qué momento pasamos de desconfiar del conejo recogido por Sir-Nia, a molestar al galante conejo Nia? Como leyendo mis pensamientos, Anja-san giró su cabeza hacia Ryu-san, quien sorprendida, abrió sus ojos. Como lo pensé, lo agradable que es estar cerca de ti, es peligroso. Deja de ser tan coqueto con todas las mujeres, Gran El-san. Eh, estoy seguro de que no hago eso. Y creo que te están llamando. Con unas ligeras palmaditas, golpee la espalda de Ryu-san, regresándola de vuelta a sus labores como camarera. Nunca desaprovechas una oportunidad para tocar a Ryu-Nia, ¿verdad Nia? Disculpa. Dimos el paso a tres aventureros más, antes de que la chica gato me contestara, con su dedo levantado. Sabes que a los elfos no les gusta ser tocados, ¿verdad? Creo que estás intentando acortar esa distancia, tocándola constantemente Nia. ¿Qué dices? Yo nunca. Oh. Espera, ahora que lo pienso, creo que tiene razón. Pero, tampoco es mi culpa. Solo quiero que Ryu-san, vuelva a mirarme como lo hacía antes. No te preocupes, por el bien decir Nia, yo te ayudaré. Ve, rápido Nia. Uh. Las palmaditas ahora golpearon mi espalda, cuando fui retirado de mi puesto en la entrada. Atiende a los clientes, y sonríele coquetamente a Ryu-Nia. A ella le gustan esa clase de cosas vergonzosas Nia. Gracias. Respondí con una sonrisa, al mismo tiempo que más clientes llegaban. Anja-san, de verdad es una buena amiga. ¿Por qué será que no me relacioné mucho con ella, en mi anterior vida? Puedo pensar en eso después. Ahora, acortar mi distancia con Ryu-san. Es mi misión para el día de hoy. Oh. Princesa de la Espada-sama. Eh, es imposible. ¿Qué hace la doncella de la guerra, vestida como sirvienta? Atiéndeme a mí por favor. Ah. Me olvide completamente de ella. Separe mi mente de mis pensamientos, y centre mi atención, en la hermosa mujer, caminando lentamente desde el interior del bar. Sus suaves pisadas, que no provocaban ruido alguno. Y la mirada inexpresiva en sus ojos dorados, mientras acomodaba su cabello dorado. La describían como una hermosa doncella. Que esté vestida como sirvienta, y eso pronuncie sus curvas y provocativas caderas, era solo un bonus para su nivel de belleza. Bell. Esforcémonos, sí. Ella se acercó a mí, y dijo esas palabras, con ojos brillantes, pero sin una sonrisa. El término muñeca de porcelana, le quedaría perfecto. Una muñeca a la que puedes vestir a tu gusto. ¿Qué fue lo que le hiciste, Sirsan? Solo. Estoy cumpliendo, mi parte del trato. Uh. Mis pensamientos habían sido dichos en voz alta. Y la princesa, que seguía acomodando sus coletas doradas, respondió. Fui impaciente, y estuve buscándote, a pesar de que me pediste que me quedara en la mansión. Eh. Cuando dije algo como eso. Oh, espera, no lo decía de forma tan literal. Solo espero que ella no se haya quedado toda la semana encerrada en su cuarto, o algo así. Ey, no hiciste eso, ¿verdad? ¿Verdad? Mis pensamientos no fueron escuchados por la chica, quien ignorando mi sonrisa nerviosa, siguió contándome su historia. Pasada una semana de buscarte, terminé llegando a este lugar, por los rumores de un galante conejo. Y esa chica, Sir. Intercambió tu ubicación, a cambio de este favor. Eso. Estuvo, mal. Vi un leve sonrojo en sus mejillas blancas. Esta era una de esas pocas veces, en las que veía a la princesa, tener una expresión tan viva en su rostro. La primera, fue cuando Yenne arrancó sus alas. Oh. Espera, no quiero recordar algo como eso. Sin saber cómo responder a la princesa, quien parecía esperar ser regañada. Coloqué mis manos sobre sus delgados hombros, y dije. Señorita Ice, esforcémonos, sí. Utilice descaradamente las mismas palabras con las que ella me saludo. Pero yo añadí una sonrisa. Uh. Vi sus ojos destellar, antes de decirme. Sí. Ve el Sama. Ahora estoy seguro. Estoy seguro, de que el comportamiento de la princesa, está influenciado por los recuerdos borrados. Ahora que lo pienso. Antes del juego de guerra contra Freya, la señorita Ice, estuvo inusualmente pegada a mí. Aunque, en nuestros momentos finales. Los dos estuvimos separados. Sí. Definitivamente, debo evitar que ese futuro, vuelva a suceder. Incluso si para eso. Sirsan. Deba. A-A-A-I-S-A-A-A-A-N. Eh. Me pareció escuchar un grito, que fue silenciado por dos manos cubriendo sus labios. Gire mi cabeza hacia el sonido, y me encontré a los ojos, con la elfa de cabello anaranjado. Al notarme, una mirada asesina destruyó mis defensas, y comencé a temblar. ¡Qué miedo! Sentí un escalofrío, e instintivamente, solté los hombros de la princesa, quien había estado acercándose demasiado a mí. Lefilla. Creo que la princesa pronunció ese nombre, antes de que la jalara hacia una esquina, para indicarle que era lo que tenía que hacer. Tengo el presentimiento. De que este día, iba a ser bastante agitado. Por la tarde. Escuche el suave sonido de los pájaros, indicando que la mañana había terminado. Las horas transcurrieron con normalidad. Con tanta normalidad, que todos estábamos nerviosos. Desde las chicas gato, que parecían estar listas para salir corriendo. Hasta Ryo-san, quien por alguna razón, tenía su espada de madera, atada en su espalda. Milagrosamente, los aventureros pensaban que le quedaba bien, y solo lo tomaron como parte de la decoración de su vestuario. ¿Por qué estamos tan nerviosos? La respuesta era simple. La familia Freya. Hasta ayer, todo había ido bien. Pero desde que apareció ese elfo de primera clase, a altas horas de la noche. La tensión en el bar, se había disparado. ¿Qué sucede si regresa? Podremos detenerlo. Y que si viene con sus amigos malotes. Seremos destruidos Nia. Chicas gata y alfas primero Nia, los conejos pueden irse saltando directo hacia el cielo Nia. Esas fueron algunas de las quejas que intercambiamos, cada vez que nos cruzábamos mientras atendíamos a los clientes. Que de hecho, eran demasiados. El número femenino que yo incrementé, no tenía comparación con las filas de hombres musculosos, esperando fuera del bar. Tal incremento inaudito, que incluso hizo que mi mamá se preocupara. Tenía nombre, y cabello dorado. Señorita Ice. Por favor acomoda tu falda. No espera, porque es tan corta. Anjasan, ¿qué hiciste con su vestuario? Unos arreglitos para incrementar nuestras ganancias Nia. Esta idiota. No hay problema. Estoy acostumbrada a las faldas cortas. Oh, ya veo. Espera, eso no me tranquiliza en absoluto. Tal vez, no te gustan, las faldas, Bel. Eh, ese no es el punto. Entonces, ¿te gustan? No crees que esa pregunta, es un poco extraña, señorita Ice. Eso significa que no te gustan. No, no soy el mayor fan de ellas. Pero, si se trata de sirvientas, entonces. Sí. Con el son rojo en mi rostro, parece que la princesa lo entendió todo. Ya veo. Eso es bueno. Entonces la usaré. Gracias, supongo. Con una mirada rápida, hacia la siguiente mesa levantando su mano, la sirvienta dorada, se alejó de mí, con un, no hay de qué, Bel Sama. Señorita Ice. Entre un mar de nervios, y hombros tensos. La princesa de la espada, era la única camarera que caminaba de lo más tranquila por el bar. Y no es que ella no supiera nada. De hecho, Sir San, le había contado acerca del bautizo de Edin Sensei. Sin embargo, esta chica era imperturbable. Incluso si apareciera el mismo otar, pidiendo una caja de takoyaki sabor aguacate, posiblemente se lo entregaría, y encima le cobraría propina. No. Estoy exagerando. Estás pensando en Ice, ahora mismo, ¿verdad? Por favor, respeta la privacidad de mis pensamientos. No puedes mantener nada en privado con ese rostro, Conejo Galante-san. Oh. Debo hacer algo con mi cara. Luego de dar dos pasos más, me encontré parado, delante de las primeras personas en llegar al bar. La chica gato pelinegra, y la elfa de mirada asesina. ¿Cuánto tiempo llevaban comiendo aquí? Considerando que el sol ya estaba bajando. Supongo que demasiado. Hola. Loki-sama nos contó sobre ti, deja de corromper a Ice-san por favor. Eh. ¿De qué clase de atrocidad me estás acusando, señorita elfa? Lefilla, mi nombre es Lefilla. Tonta, se supone que no digamos nuestros nombres, estamos encubierto. Oh. Perdón, Anakiti-san. Perdón, Anakiti-san. No digas mi nombre, idiota. La chica gato regañó a la elfa lagrimeando, al mismo tiempo que suspiraba. Verás. Conejo Galante-san, nosotras venimos de parte de... Bel-san. Ya he regresado. Ya he regresado. Eh. Interrumpiendo a la chica gata, quien parecía querer contar una subtrama interesante. La mano de una alegre chica, me separó de ellas. Yo tomaré su orden. Por favor, ve a ayudar a Ryu en la cocina. Oh no, Ryu-san va a cocinar. No no. Ella lavará los platos. Si fuera a cocinar, entonces toda mi familia lo evitaría. Eh, es una broma, ¿verdad? Por su característica sonrisa de ojos cerrados. Comprendí que no lo era, y rápidamente corrí hacia la cocina. ¿Has venido a devolverme el favor, Gran-El-san? Algo así. Y si puedo mantenerte alejada de los ingredientes, mejor aún. No sé qué estás intentando decirme, pero me enojaré si es algo malo. Ella dio un pequeño paso hacia el costado, dejándome un lugar a su lado, para lavar los platos. Su concentración era impecable. Se podría decir que su forma de lavar los platos, era digna de una noble elfa. O al menos eso creo, aunque tal vez Edin-sensei, se enoje si me escucha decir eso. Has estado bastante pegado a la princesa, ¿verdad? Eh, ¿tú crees? Me acomodé a su lado, y con nuestros hombros tocándose ligeramente, recibí el primer plato de Ryu-san. Yo, y todas las chicas del bar. Sé que eres su mentor, pero que te fijes en el tamaño de su falda, es un poco. Pero, era necesario. Si alguien se propasa con ella, ese pobre hombre terminará bajo tierra. Si eso ocurre, yo me encargaré de quemarlo, no te preocupes. Por favor no digas cosas tan aterradoras como si nada. Sus labios se curvaron en una sonrisa, al mismo tiempo que decía, es broma. Cranel-san, ¿sabes por qué está aquí la princesa? Hmm. Para resumirlo, ella vino a buscarme, y a cambio de mi ubicación, Sir-san la obligó a quedarse como camarera. Ahora que lo pienso, bajo el punto de vista de la señorita Ice, eso debió ser ganar-ganar. Te llevas bien con ella, ¿verdad? Sí. Hace un tiempo, mi anhelo fue alcanzarla. ¿Y qué pasó? La alcancé. Y ahora debo superarla. Para ser digno de caminar a su lado. Cranel-san. Cualquiera que te escuche, pensaría que estás enamorado de ella. Tal vez, lo estoy. Eh. Oye, cuidado. No dejes caer los platos, Ryu-san. Los ojos de la elfa estaban abiertos. Casi como si hubiera visto un fantasma. O como si hubiera presenciado, la revelación del fin de los tiempos. Te gusta. La princesa. Sí. Pero, ¿por qué te ves tan sorprendida, Ryu-san? Eh, ella es aterradora, ¿sabes? Sí, lo sé. Es una cabeza hueca, y tal vez nunca se dé cuenta de tus sentimientos. Lo sé. Pero, ¿eso qué tiene que ver con tu sorpresa? No lo sé. A mí solo. Me chocó un poco. Perdón por el vergonzoso momento, Cranel-san. Ella recobró el control de su cuerpo, al apoyar su mano sobre mi pecho. Pude sentir su nerviosismo, a través de unos pequeños tics en su mano. ¿Por qué? No comprendía, que la había puesto tan nerviosa. Pero, si tuviera que darle una explicación. Diría que se trata de esos sentimientos, que se niegan a ser borrados. Tal y como la princesa, tenía cierto cariño hacia mí. Parece que Ryu-san, tiene algo similar. Sin embargo. Eso no explicaba, el por qué se puso tan nerviosa, cuando mencioné mi interés por la princesa. En el pasado. Ella nunca estuvo interesada románticamente en mí. ¿Verdad? Cranel-san. Uh. Debes respetar a Sir-san, si la tratas como a una amante, me enojaré contigo. Eh. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sir-san, es solo una amiga. Yo nunca. Bell-san, ya me encargué de las entrometidas de Loki. Ah-ah-ah-ah. Grité con un agudo chillido, cuando una fría copa, tocó mi cuello. La sensación del vaso congelado, fue tan escalofriante, que terminé por cerrar mis brazos, abrazando el esbelto cuerpo de Ryu-san, haciéndole abrir sus ojos más de lo que ya estaban. Fu-fu-fu. Parece que ustedes ya se están llevando mejor. La copa en la mano de Sir-san, nos apuntó. El vino rojo dio una pequeña sacudida. En ese momento. No supe si era por su mirada, o por su sonrisa ligeramente diferente. Pero, en mí nació el presentimiento. De que estaba bailando. En las manos de Freya-sama. Sí, si no estás lastimado, te pido que me sueltes, Gran El-san. Oh, perdón, perdón. La solté, y ella me alejó suavemente. Y como si una gran culpa recorriera su cuerpo, giró hacia la chica. Sir, no es lo que piensas. Entre Gran El-san, y yo, solo hay una bonita amistad. Oh. Así que tienen una bonita relación. Eh, bueno. Sí, eso creo. Debe ser muy bonita, si dejas que te abrace de esa manera. Ayer también estaban abrazados, tal vez sea una de esas relaciones íntimas, antes de ir a un hotel de los barrios bajos. Eh. Ryu-san se sonrojó, cuando con una sonrisa, Sir-san, acercó su rostro hacia el suyo. Dime. Ryu. No te gustaría que compartamos a Bel-san, en una cama. Un silencio cayó en el aire, antes de que las punteagudas orejas de Ryu, se pusieran rojas como un tomate. ¿Qué, qué dices, Sir? ¿Por qué, yo, yo no? ¿No quieres? Obvio que no, tonta. Oh. Me han vuelto a rechazar, Bel-san. Acostúmbrate. Fue lo que respondí, hacia los ojos llorosos de Sir-san, los cuales rápidamente se volvieron tímidos. Eres tan malo, Bel-san. Fue lo que me dijo, mientras dejaba su copa sobre la mesa, y abrazaba a Ryu. ¿Están seguros de no querer un trío? Puedo enseñarles muchas. ¿Qué es un trío? Oh no. La princesa vestida como sirvienta, apareció tocando el marco de la puerta. Antes de que alguien pudiera hablar, ella me miró, como si esperara que yo le contestara. Exactamente como diablos se supone que le conteste. Ah. Ice-san. Para sorpresa mía, la más nerviosa fue Sir-san, quien soltando a Ryu, se paró delante de Ice. Verás, un trío. Esto, un trío es. Algo que hacen tres personas, y que usualmente resulta en algo delicioso. Van. A hornear un pastel. Bueno, no exactamente. Aunque he escuchado de personas que usan cosas dulces. Sir-san. Perdón, perdón, me deje llevar. Puedo participar. Los ojos de los tres se abrieron, cuando la inocente princesa, no quiso ser dejada atrás. Pri, primero acabemos con la ronda de hoy. Vamos, Belsan, Ryu, Ice-san. Quiero presentarles a la nueva camarera. Y bajo esas palabras, que lograron distraer a la princesa. Salimos de la cocina, dejando a una camarera humana, de cabello castaño, bastante confundida. Por la noche. En las ventanas de la anfitriona de la fertilidad, la noche pudo verse venir. Las lámparas de piedras mágicas, ahora adornaban con su cálida luz, el ambiente de madera rechinando, y copas chocando. Una dulce melodía sonaba, desde un pequeño tocadiscos en la barra de bebidas. Deja de temblar, le filla a San. Para, para ti es fácil decirlo. Eres coqueto por naturaleza, ser dulce es tu atractivo como conejo. La joven elfa, que cubría su pecho, mientras decía incoherencias, era le filla. Vestida como sirvienta. Porque no tenemos trajes de camarera, pero si dos de sirvienta. Fue lo que me pregunté, antes de levantar mi pulgar hacia le filla. Te ves bien, no te preocupes. Eh, eso es obvio. Soy una elfa, somos hermosas por naturaleza. Pero, no estoy segura de poder hacerlo. Le filla a San, comenzó a dar pequeños saltos, intercambiando sus pies por cada saltito. Podía ver los nervios en su rostro. No sé qué clase de trato había hecho con Sir San, pero sin duda, esta tonta elfa había aceptado de forma impulsiva, sin meditar las consecuencias. Tal vez por eso, su amiga gata, que parecía más sensata, no estaba aquí. Señorita Ice. Podrías enseñarle a le filla a San, sobre el arte de ser una camarera. Haré. Mi mayor esfuerzo. Las dos hermosas sirvientas, se alejaron con le filla, mostrando una gran sonrisa. Tanto en el futuro, como ahora en el presente, esa elfa tenía un apego incondicional hacia la señorita Ice. Era algo lindo. ¿Qué sucede, Belsan, también te gusta esa elfa? Déjame decirte que puedo entregártela, si así lo quieres. Por favor, deja las bromas para después, Sir San. Con Ryu desaparecida, y completamente fuera de la atención de los aventureros, quienes habían concentrado sus miradas en las hermosas sirvientas. Sir San, apoyó sin vergüenza, su cabeza sobre mi pecho. Sentí sus cabellos grises moverse, antes de calentar mi pecho, y escuchar mis suaves latidos. ¿Sigues vivo? Sí. Estoy vivo, Sir San. Eso es un alivio. El contexto de esa breve conversación, posiblemente trascendía el entendimiento de los humanos del presente, incluyendo en esa lista, a los mismos dioses. Perdón por haber hecho que Otar te asesinara. Así que tú lo mandaste. Sí. Pero, planeaba acompañarte de regreso a los cielos. Nunca te hubiera dejado solo. Eso. Es algo dulce, supongo. Oye, Belsan. Dime. Me enteré, que le diste una paliza a Eddinsan. Bien hecho, ese elfo es demasiado orgulloso. Sabías que tuve que destruir su reino, enfrentándolo a otro reino, para obtenerlo. Sir San, yo no le di una paliza, de hecho fue el quien. Espera, destruiste su reino. Abrí mis ojos, y bajé mi cabeza, hacia la joven camarera, jugando con la punta de sus dedos. Solo los mande al olvido a todos. Eso es lo mismo que asesinarlos. Perdón. Ella se disculpó, con una sonrisa que denotaba una aterradora falta de culpa. Aunque se viera como una linda chica, era una diosa. Los sentimientos de los humanos, solo eran entretenimiento para ella. Felicidades. Por completar tu segundo bautismo, Belsan. Gracias. Agradecí, mientras escuchaba la música detenerse, solo para ser cambiada por una más aventurera. Oye, Sir San. Si los dos, muriéramos. ¿Crees que el mundo, estaría en paz? Ella se mantuvo en silencio durante unos segundos, para luego responder. Creo. Que el mundo, no merece estar en paz, si tú no estás. Aunque. Creo que este bar, si merece estar en armonía. No me muestres esa sonrisa, tonto. Lograste tu objetivo, me encariñe con este bar, otra vez. No quiero perderlo. No otra vez. Luego de esas palabras. Sir San, sonrió, y golpeó mi estómago. Reírme de una diosa, nunca pensé, que yo fuera a hacer algo como eso. Oye, Belsan. De verdad está bien, que la inexperta princesa, le enseñe a la tonta de Lefilla. Cuando vi a Lefilla San, acomodar los platos y vasos, hasta crear una torre de pedidos calientes, encima de una delgada bandeja a punto de romperse. Me alarmé, y corrí para evitar un cómico desastre. Detrás de mí, Sir San, comenzó a reír. Esa sonrisa, que antes parecía falsa. Ahora, me llenaba de paz. No era la chica, ni era la diosa. Solo era Sir San. Disfrutando de su nueva vida, que comenzó desde cero. Oye, Ryu. No te gustaría, enamorarte de Belsan. Fin del primer arco. No te gustaría, 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 no Gracias.